A nivel nacional, 68% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es peligroso y fueron los sitios de Fresnillo, Ecatepec, Coatzacoalcos, Cancún, Cuernavaca y San Luis Potosí los que tuvieron cifras altas sobre percepción de inseguridad, en contraste con San Pedro Garza García, Los Cabos, Mérida, Saltillo, La Paz y San Nicolás de los Garza, ciudades que tuvieron los índices más bajos del país. Lo anterior, según datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También se logra apreciar que en cuanto a la presentación de conflictos y conductas antisociales, el 32.5% de la población encuestada tuvo algún incidente. En el caso de la capital, se puede ver que mientras en el tercer trimestre se tenía un índice de 41%, para diciembre se redujo a 31.4%. Dicha reducción también se presentó en las ciudades de Guanajuato y León, sitios próximos al estado, teniendo para diciembre cifras de 32.9% y 30.9% respectivamente. Entre el tercer y el último trimestre del 2020, se puede observar que hubo un leve incremento de índice para el caso de Querétaro. Durante septiembre se tuvo una cifra de 46.3 puntos, mientras que en diciembre tal dato fue de 48.3. Sin embargo, si se compara diciembre del 2020 con diciembre del 2019, se puede encontrar una disminución considerable, ya que hace dos años se tenía un indicador de 59.2%. Para el caso de Guanajuato y León, se puede apreciar que para el último trimestre la percepción sobre inseguridad tuvo índices de 75.8% y 84% respectivamente. Los sitios en donde la población manifestó sentirse más insegura fueron cajeros automáticos localizados en la vía pública, transporte público, bancos, calles que usualmente se transitan, parques recreativos, mercados y carreteras. En menor medida se encuentran los centros comerciales, automóviles, trabajos, escuelas y casas. Imágenes de Manuel Tobar. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.